Papá 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 Un día de tantos me decido y te pongo en tu lugar ¿Y una mente qué está pasando? ¿No tienes tiempo o no has querido? ¿No estás pensando que esto es un juego? ¿No tiene en cuenta lo que te digo? ¿Cómo te callas? ¿No estás cansando? Si lo prefieres tú me despido Y lo he hecho todo, todo al olvido Así es mi corazón Esos bellos momentos, todo, todo Tus lindos con solteros, todo, todo El juego de tu cuerpo, todo, todo Tengo con tu sonrisa, todo, todo Todo, todo Todo, todo Todo, todo Todo, todo Todo, todo Últimamente Tengo con tu sonrisa, todo, todo Todos, todos Todos los recuerdos, todo, todo Todos, todos Esos bellos momentos, todo, todo